Ganó Sabine Musié, dormida, en pijama, ojerosa, cansada, sin ilusiones, enferma, con un bicho en su estómago, sin mover un dedo, ganó la prueba de líder. Ella es la lideresa de esta noche, ella es quien tiene inmunidad esta semana, ella es también quien va a poder pelear el beneficio de la salvación para poder salvar a uno de sus compañeros. Obviamente, como les digo, subió a la suite y se llevó nada más y nada menos que a Karime. ¿Por qué? Porque Karime fue quien compitió en nombre de Sabine Musié. Entonces, así es la vida, de repente hay unos iluminados por los rayos del sol y tienen la oportunidad de ganar la inmunidad, el ser líder, la suite, comer bonito, comer bien, tomarse sus bebidas más sabrositas, porque regularmente vino arriba, entonces, sin mover un dedo, solamente con estar, ojo de chichero, cuidando los pies de Karime, no me hagas trampa, chiquitina, para que no te descalifiquen esta vez, y ganó. Quedó Sabine Musié como la primer lideresa de la segunda temporada de la Casa de los Famosos en México. Primer lideresa de la temporada y primer persona que gana el líder sin mover un dedo, señoras y señores. Definitivamente, Dios tiene sus favoritos. Oiga, ya.